Esta canción es de los fabulosos Cadillac, Pasos Vacíos No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, que a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender Que no me importa poner letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego, a mi siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad Que la nuestra es agua del río, mezclada con mar Levanta los brazos mujer, y pon esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, mezclada con mar A ti te quiero decir, no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad Que la nuestra es agua del río, mezclada con mar Levanta los brazos mujer, y pon esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, mezclada con mar Que la nuestra es agua del río, mezclada con mar